Cuando se Quedan cenizas en la cabeza ¿Cuánto falta para que comprendan que hay que escuchar para hablar? Dime que estás llorando y gritaré feliz Dime que estás llorando y sobre qué vivir 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 Si en tu camino hay piedras Retíralas que abajo hay hierbas Llega tu corazón con lágrimas Podrás seguir adelante ¿Quién te dijo amigo que lo sucedido no se puede mejorar? Los que ponen preciosa, los hombres están fuera de la ley Dime que estás llorando y sobre qué vivir Cuida bien tu cabeza, los hombres están fuera de la ley Cuida bien tu cabeza, los hombres están fuera de la ley A los hombres que no están fuera de la ley A los hombres que no están por defendernos Dime que estás llorando y sobre qué vivir Dime que estás llorando y sobre qué vivir